Un grupo de ciclistas pasaron por Trujillo provenientes de Colombia. Ellos partieron hace un mes desde Popayán, en Medellín, con destino a Lima, para participar de un foro mundial de ciclistas, que se realizará del 22 al 26 de febrero. Tenemos estimado recorrer 2.800 kilómetros aproximados en nuestro plan de viaje. El objetivo es poder llegar a la ciudad de Lima, donde se realizará el foro mundial de la bicicleta, donde es a tratar todo lo relacionado con la bicicleta, la movilidad, y que cada ente gubernamental se apropie cada día más de la movilidad en bicicleta, porque es el transporte del futuro. A través de esta travesía, estos deportistas también buscan concientizar a la población sobre cómo contribuir con la protección del medio ambiente. Al llegar a Perú, advirtieron que al país le falta una ciclovía, ya que están expuestos a cualquier accidente. Es la idea, sí, porque viajar en bicicleta no solamente le trae beneficio a la persona, sino al planeta como tal, porque es saludable, es amigable con el medio ambiente, silenciosa, económico viajar en bicicleta. Esta comitiva de ciclistas también está integrada por ciudadanos de Venezuela y una joven de España, y esperan llegar a su destino el 21 de este mes, reunirse con más deportistas y participar todos de este foro mundial de ciclistas. Gracias por ver el video.